son arrosas oiga le está diciendo viejita mire usted viejito le está diciendo mire hola hola si solo si necesita sí pero va creer que se le ocurre enfermarse usted yo creo que la presión de la presión de la que la gana de hacer batalla en tiktok porque una sola noche se estuvo comiendo ajo cebolla chile de todo Ni ahí hace eso Obviamente Al ratito con los 15 minutos ¿Qué es lo que pasa? León seguro Camarón Tanto, tanto Hay diferencias, eh Me alegro conocerlos Gracias Tengo prácticamente tres años de estar recibiendo Qué bonita es un muñal Gracias Tres años Tres años ¿Y todos los canales? En todos los canales ¿Y él también es fan de usted? Yo lo veo que bien emocionado El día de rato viene que los quería A los niños Ella es mi hija Ella es penosa ¿Qué es? Y él es mi esposo ¿Y ella es su hija también? No, ella no es niña 14 años ¿Cuál es el saludo de los juniors? Ah, pues sí sabe No, pero se puede saludar Por él Por él Vamos a ver Hola, juniors Hola Sí sabe Sí sabe Sí Vamos a ver el otro Vamos a ver el otro Vamos a ver el otro ¡Oh, plaga! ¡Oh! No, ese no lo sabe Sí, sí se me sabe Sí se me sabe De granando ¡Con los bichos! Ah, sí, claro ¡Vaya! ¡La norma! ¡La norma! ¡Muchísimas gracias! ¡El esposo de San! ¡Una loción para que huela! ¡El esposo de quien de la sirenita! Sí, de la sirenita ¡Enri! Ah, que haga cargo de las cosas no creer Sí, es que no andaba Acaba de venir De incorporar ¿Será que me sintió mal olor? Yo creo que sí A ver, yo siempre vuelvo Ah, bien, bien ¿Y Daisy no te está enferma? Ah, la Daisy está enferma ¿Y Daisy no te está enferma? Ella también ¿Y Daisy no te está enferma? ¿La Daisy no te está enferma? ¿Y el Daisy no te está enferma? ¿Y el Daisy no te está enferma? No, usted ¿Se acompañó? Fíjese ¿En qué rumbo para la USA va otra vez? Según dice ¿Y por qué no me hagas estar aquí? De que Nano hoy salió otra vez ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Tengo miedo? Me dijo ¿Se le nota? ¿No me esperó? Dice la Daisy Yo también Yo te voy a avisar cuando me vaya Para que nos vayamos juntos Me dijo ¡Wow! ¿Qué dice? O sea, juntos Porque yo también me voy a ir Entonces para que él me cuide Pues vaya A mí me dijo Ya no me acuerdo ¿Cómo? Estaban llorando entonces ¿Quiénes? No, ya tiene respuesta La única vez Ya acostumbró Quizás La broma La broma Dice La broma ¿Qué me hicieron? No fue broma ¿No sabías? ¿No sabías, pues, Chepe? No, pero cuenta conmigo Otra vez lo mismo Vamos a buscar la zona Chaca, aquí siento Vámonos Ya, aquí se me va a quedar Hola ¿Será que nos va a tocar Y a Guatemala de regreso? Este Sí Vamos a tener que ir otra vez Harry, decirle ¡Chc, chc, chc! Ahorita bien, ya le tengo Ah, vaya, vaya ¿Qué le dijimos? ¿Qué, amor? Qué calor Mira los almendros Cómo se hacen de bonitos Para la sombra, ¿ves? Amá Yo ese lugar Yo ese lugar Solo lo había visto en foto Yo no sabía que para acá venía A mí por fin lo conozco No, yo de la uña ¿Dónde está Honduras, acá? Allá, otro lado En ese lado Mira, aquellas son playas hondureñas, ¿ves? Sí, está bonito aquí Sí, está bonito Yo había venido aquí Pero me acuerdo que estaba diferente Yo creo que han construido Todos estos restaurantes Para los días como festivos Allí, mire ¿Dónde fuimos? ¿Dónde está el show? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está el show? Ajá, ajá ¿Ya ha venido vos? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde fuimos antes? ¿A dónde? Que no pudimos ¿La laguna cómo? ¿De Omega? Ajá, vaya Allí estaba bien Diferente Como cuando nosotros Fuimos la primera vez ¿Pero para bien o para mal? Para bien Para bien Está mejor ahora Solo que no habían Yo pensé que iba a estar Más turístico Igual aquí Algún día voy a conocer Esa cosa Y más cuando Nayib ¿Por qué le decía Que iba a vender A remodelar aquí? No sé cómo A veces Hay que ir a subir A un camello Es que acá Como que Es como el atractivo De la unión El Nero Centro de Unión Ajá Es Nero Centrito Está bonito Esto le dice Que se ve Honduras A un lado Y el Sábado Está bajo aquí ¿Cuál? A uno que hay Bueno En Redondel Don Mauricio Nos llevó a un parque ¿Redondel o parque? Ay no sé Era como Nunca sabondé Que pasaban los carros Es que sí Ahí estaba bonito Está bonito Ajá Pero él dijo Que era parque Uh sí La parcieron Entonces Sí Sí porque Nos va a alcanzar ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias 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 De calor De calor Es caja Nunca la van a caer De nada Vamos a ver 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 A nadie ¿Qué busito? Dele a los suscriptores A los suscriptores ¿Ustedes ya agarraron? ¿Sandía? Ya comieron sandía Yo también creí mucho Pero ok Yo le dije Que está más mejor esta Está más llena de jugo ¿Qué está rayada? De la boca buena Debole de la boca Poco bueno Ah Poco bueno Pero y esta fue la que compramos cuando venía Está bien buena Está más rica Esta está muy rica Son de las nuevas de la del señor de la fruta Está más jugada esta ¿Dónde lo metimos? Esta mera No le metimos a comprarla Entonces ver si Sueño cumplido Venir aquí para que la familia Y así que en este viaje He tenido dos deseos Comer las pupusas con curtido Acá el de salsa negra Hecho Ya lo hice Y ahora gracias a Dios Aquí vine a conocer Yo pensé que iba a decir Venir a conocer la casa De mi papá deductivo O algo así También Eso fue otra Pero sí Quería más que todo Probar de esa Del cuchillo de eso Y venía a conocer aquí Eso sí en el lado Porque el señor El nombre a mí Me olvidé Pero así Había querido conocer Ahí Con las fotos Que miraba No sabe Como me llama Aquí Parque de la familia Como me va a olvidar Siempre me va a olvidar Tanto así Pues Nada mire Me quiere A ver por qué va ¿Cómo así? ¿Por qué querés Hablar a Nayeli ¿Qué dices? Que es mi papá Ah Es que no sabe Sí, es que no sabe No la conoce Por lo menos Tengo un papá Preguntar a Chocoyo No es fan de ella Me da Me da lástima Este es fanjado Y yo Chocadito ¿Por qué? Chocadito Ah, bueno Un, dos, cadito Ah Me da una Grande De desaparecer Una caseta ¿Sí sabe por qué? ¿Por qué? Porque aquel día Vi a un machito Diciendo No, hijo Yo no voy a hacer La segunda opción Y no sé qué No sé cuánto Igualmente Y ahí Yo la lazadita La llevaba Y ahorita A quién A la jéssica Y ahorita Dice que es fanj ¿Quién le da lástima? ¿Quién le da lástima a usted? Mary me da lástima Yo creo que Ah, pero No sé qué No sé qué No sé qué Ah, oígalo 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 Después del último cocinando No, como dijo Oígalo Y la Nayeli también dice Nada, nada Mire la mía Yo lo veo que es él y todo ya Ajá Verá de su número Un chico Lo bloqueó de Whatsapp De Instagram Pero en Telegram se escribe Ajá Tenía un Gator Tenía un Gator Y yo le pedí Lo tenía sellado Y mi caso me hizo Le pidió a la Nayeli Y no que Y no que Ya nada Que no se hablan Que bloqueado Y a la Nayeli le dice A la cara Le dice Venga, a veces me enojada Vos no sos mi amigo Y al ratito Nayeli es que No te malas Y algo que Y algo que me he fijado yo Que si media vez Están viendo algo con Harry Conmigo Lo quiero ocultar Ajá Es cierto Ay, como un diablo Mejor que la Nayeli Que es Sí, yo no tengo opciones Vos sos youtuber ¿Cómo se llama tu canal? 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 Sin pena No se acuerdan ¿Los vikingos? No Es chuto Es chuto Es chuto Es chuto ¿Cómo te llama vos? Ahí es el teléfono ¿Qué quieres ver? El canal de él Pues sí Entonces ¿Qué? ¿Lo tenés bloqueado? Sí Si quieres le enseño Ajá Pero Ajá Pero Y luego En persona Otra cosa Diferente No Es que yo Antes Se hablaba un y el gator y la soda y la soda no del gator a nadie le dio foto 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 ya aprendió Listo Vaya, tomémosla Claro, claro Cuando vamos a Santa Rosa Ni nos habla, ¿verdad? Cuando hemos ido a Santa Rosa No me he dado cuenta Nos hubiera traído algo de oro Dije que hay aparatos Y el oro también es barato en Santa Rosa Es cierto, es mentira Es barato Íbamos de paso para Nicaragua Parece, por Honduras Esa vez creo que pasamos Yo lo vi, pero Es un video que habían pasado Ajá, sí, solo de paso Como dos veces hemos ido ahí a Santa Rosa ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ella sabe bailar punta Y quiere bailar punta ¡Catracha! ¡Punta! Queremos, queremos vernos Sí, ella se baila punta ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Ay, qué lástima! ¿Usted baila punta si yo también bailo punta? Yo también puedo bailar Yo bailo punta si usted baila punta Dice, hija ¿Cómo es? ¡Catracha! ¡Catracha! Yo bailo punta si usted baila punta ¡Catracha! 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 Ah, Chubra es buena para la punta ¿Paile a la misma punta? ¿Qué pasa? ¿Ese es el de Chubar? ¡La sopa de caracol! ¡Catracha! ¿Sopa de caracol? ¿Qué pasa? ¡Catracha! ¡Apréna! qué sabe qué sabe si bueno más te dicen algo de honduras te emociona para querer regresar a honduras o te trae recuerda a honduras torta a la vista bueno pues comamos entonces esta es tu torta marica aquí está pero ya 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 este es tu canal no que rica la mira torta tiene dos vídeos dos vídeos vamos a ver para mí aquí está el canal no te cargas tiene un canal youtube tiene dos vídeos ya subidos shorts youtube no te carga con 8 con el habla ajá ya en terapia sí claro mire hasta la vista sabe revisar llave si se ponen las pilas si sí a carlitos en todos lados En todos lados de los Carlitos En todos lados de los Carlitos Carlitos es el destino Hoy nos siguen los Carlitos Yo estaba buscando a Carlitos Yo entiendí porque me quieren Aja Pero pepe 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 Eso han sido los días de Carlitos Todas las semanas Ah Pepe 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 De Miki Tuver Miki Tuver También lo ves Ah Miki Tuver Miki Tuver Miki Tuver acá acá como llama de cari que cari que cari que cari rivera y juega bueno para almorzar chicos y después nos vamos porque ya es tarde adiós